Fiscalías de México están en guerra. En un hecho insólito, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó al fiscal de Morelos, Urial Carmona Gándara, de encubrir y tratar de ocultar el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Este hecho fue una declaración devastadora, porque mientras privan de la vida a 10 mujeres cada día, las autoridades exigen denunciar y confiar en ellas. Ariadna Fernanda fue asesinada, pero no solo por sus victimarios, sino por el sistema de justicia de México, donde el compadrasgo o conecte va por delante de las víctimas. Desafortunadamente parece que en el país la verdad no tiene validez y el gobierno ignora el dolor de las familias de las víctimas. Si lo que la jefa de gobierno afirma del fiscal de Morelos, los mexicanos estamos ante un funcionario corrupto y misógino. Es evidente que el fiscal Uriel Carmona no pudo actuar solo, pues otras autoridades junto con él en una conferencia de prensa mintieron y quisieron cerrar el caso como si nada hubiera pasado. Es aberrante lo que se vive en México, pues es la muestra más cruel de ver hasta dónde llega la corrupción mezclada con el poder. Después de la declaración que hizo la jefa de gobierno, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos abrió una investigación ante posibles delitos cometidos por servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Esto demostrará si por esta ocasión las autoridades realmente harán bien su trabajo. Soy Cintia López, yo influyo.